Soy del campo y las estrellas, soy del mar y la ciudad Soy la rueda en el camino que impulsa sus barrajes sin mirar atrás Soy satélite sin rumbo en busca de una señal Soy la sangre de un abuelo que sudora a tierra sin pedir a camionar Soy la radio que no suena, lo último que hay que escuchar Soy acorde de principios y miedo a los medios y al final Soy del tiempo que no espera, soy la medula espinal Soy un peso en el bolsillo que si se pierde se vuelve a encontrar Soy de mucho más, soy del mundo, soy una ilusión en realidad Soy la incendiada nueva, excavando su lugar Soy el encuentro encaseñado que cambia sus palabras pa' poder hablar Soy la incendiada nueva, excavando su lugar Soy la suerte de un impulso en la busca de algo más Quien se queda y piensa mucho, quiero de nada quedar al final Soy del vino y la cerveza, de la oración al pensar al Soy el gente que sigue naciendo la vida, decirme más Soy de los que van por el mundo, soy una ilusión en realidad Soy de mucho más, soy del mundo, soy del mundo Soy del campo y las estrellas, soy del mar y la ciudad Soy la suerte de un impulso en busca de una señal La, 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 la Gracias.